Espacios nuevos en la ciudad de La Paz, interesantes sobre todo porque revalorizan nuevamente los alimentos producidos en nuestro país. Cada vez tenemos más información vinculada a este tema, más empresas que se interiorizan en este tipo de casos. Y Agranel Bolivia es justamente una de ellas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un emprendimiento fantástico, tenemos listas las imágenes de apoyo para que tú puedas verlo. Se encuentra justamente en Sopocachi, es un espacio donde encuentras todos los productos que te puedas imaginar en un formato Agranel, desde los 5 gramos para adelante. El día de hoy estamos con nuestra invitada, quien forma parte de este emprendimiento y le vamos a dar la bienvenida. Estoy con Tatiana Dalense acá en el estudio. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación, un gusto. A ver, háblame sobre Agranel, ¿qué es? ¿Hace cuánto tiempo existe? ¿Y cuáles son las características principales para que la gente conozca sobre tu emprendimiento? Estamos funcionando desde septiembre del año pasado con la tienda y vamos a decir un poquito más antes con todo lo que ha sido recolección y búsqueda de los productos. Muy bien, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Cuántos productos aproximadamente tiene Agranel a la venta? Alrededor de 300 y un 10%, o sea, 30 o 35 solo harinas. ¿Harinas hechas acá en Bolivia o son alimentos de importación también? Tenemos principalmente hechas en Bolivia, o sea, y son producidas además tanto en la zona de la región del lago como en Sucre, que tenemos el trigo, pero todas las otras tenemos de acá de Bolivia. Muy bien, los productos que tenemos el día de hoy acá, que tú me los has traído, demuestra, ¿qué son? Esa es la novedad de ahora que tenemos, estamos produciendo harina de naranja, esa es harina de cáscara de naranja, tenemos un muesli y tenemos sales. En el caso de esta harina de cáscara de naranja, ¿dónde la producen? ¿La producen ustedes o quién se encarga de hacer? Sí, la producimos, tenemos una producción artesanal, desde el deshidratado de la cáscara de naranja hasta lo que puede ser rallado o el molido de la misma. ¿Este producto cuánto me cuesta? Dependiendo de la cantidad que quieras, pero tenemos el kilo que nos cuesta 140 bolivianos. Bárbara, a ver, veamos cuáles son las alternativas que tenemos acá, vamos a ver si las podemos enfocar con la cámara directamente para hablar. El que tengo a este lado, ¿qué es? Es una sal con cítricos, sal de roca, que tiene una combinación con naranja, mandarina, limón y jengibre. ¿Y es una sal que se puede utilizar para repostería o también para productos? Principalmente para ensaladas y algunos de los clientes nos dicen que han utilizado con carne de cordero. Ah, bárbaro. ¿Y el otro, el que está acá, qué es? Es una versión de muesli en este frasquito, es una combinación de cuatro hojuelas, hojuelas de amaranto, cañagua, avena y quinoa, que está mezclado con pasas rubias, pasas negras, arándanos, hojuelas de coco y jalea en este caso. Ese es el que está acá, ¿no? Ese está acá, sí. O sea, este producto es como para yo tomarme un súper desayuno. Sí, es un desayuno, tiene polen para esta época, que es energía, en una versión está con polen y en otra con maca. Este tamañito, por ejemplo, ¿cuánto me sale este muesli específicamente? Este tiene 100 gramos, te sale el producto dos bolivianos y si lo quieres en botellita te sale cinco bolivianos. Ah, es súper económico. Sí. ¿Y para cuántos desayunos me servirá el maca? Para dos. ¿Para dos desayunos? Dos desayunos. Bueno, si yo quiero más, voy a Granel y me puedo pedir una bolsa gigante. Claro, es si vas a salir de tu casa y tienes para dos días de desayuno, digamos, ¿no? Bárbara. Para tomar. ¿Qué otros productos interesantes tiene Granel? Nosotros tenemos ahora preparadas unas imágenes de apoyo también, vamos a ver si las podemos mostrar para ver algunos de los productos que se encuentran en la tienda. Fuera del video tenemos unas imágenes, vamos a ver si las encontramos. Estos productos, por ejemplo, ¿qué son? Tenemos hierbas aromáticas que son de huerto en muchos casos o que son producidas en la región del lago. Tenemos, por decirte, coa, que sirve como mate o para poder aromatizar lo que es el pescado. Tenemos manzanilla deshidratada o seca, tenemos eneldo, una variedad realmente de hierbas aromáticas. También tenemos ajíes de la región de Sucre, de Padilla principalmente, rojo picante o el ají colorado picante y el ají dulce colorado o el amarillo picante y dulces. Muy bien. Si tú quieres más información, si quieres comprar estos productos que se venden de forma diferente a Granel en un gramaje incluso muy pequeño, tú puedes comunicarte con esta empresa que se encuentra acá en la Ciudad de La Paz. Por favor, para cerrar toda la referencia, dónde compro, a qué números puedo llamar, todos los datos para que la gente se entere. Les esperamos en la calle Crespo, número 2256, entre Rosendo Gutiérrez y Fernando Guachalla, o pueden llamarnos al 789-63940. ¡V件 предлож。 levare! ¡V件 housing! ¡V件 of dстиneads! ¡Ven anything! ¡V件! ¡V件 20 respuesta! ¡V件!